Hoy iniciamos en Córdoba, allá se da una persecución y balacera. Así es, en las inmediaciones del fraccionamiento Alameda en la ciudad de Córdoba dejó como saldo dos camionetas aseguradas y tres personas detenidas. De acuerdo al reporte policial, detectives de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro adscritos a la Policía Ministerial y personal de la Fiscalía se enfrentaron a balazos con presuntos secuestradores en la esquina de la avenida 11 y calle 5 de la Colonia Centro cuando intentaron detener una unidad Chevrolet Suburban color arena y una camioneta Mazda color azul y tras el intercambio de disparos y la persecución se extendió hasta la avenida 13 entre calle 1 y 3 del fraccionamiento Alameda en donde las fuerzas del orden lograron interceptar y detener a tres presuntos secuestradores y asegurar ambas unidades. Vamos con más, pero ahora solamente el día miércoles fueron ejecutadas 85 personas en nuestro país. Guanajuato es el estado más violento en las últimas horas con 14 ejecutados y ejecutan a un síndico en Michoacán. Una mujer y su hijo de 16 años fueron asesinados a balazos en la Colonia 10 de Mayo así como su nieto de tan solo 5 años de edad resultó herido. Por otro lado, en Apaseo el Grande también fueron abatidos dos presuntos delincuentes. En Cortázar se localizó un cadáver. En Moroleón una pareja fue atacada a balazos. En Salvatierra fueron localizados los cadáveres de dos hombres. Y bueno, por estados, Michoacán 8 muertos, Baja California 8 muertos, Chihuahua 7, Estado de México 5, Guerrero 5 y Veracruz 8, Oaxaca 6 y Colima 5. Con cuatro, Nuevo León y San Luis Potosí. Con tres, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Puebla, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. Con dos, Aguascalientes y Morelos. Con un ejecutado, Campeche, Chiapas, Durango, Hidalgo y Tabasco. Vamos con más, pero ahora hasta Cuitláhuac, Veracruz, porque allá ejecutan a un taxista. La tarde de hoy, jueves, un hombre fue ejecutado en un ataque por arma de fuego en la avenida 10 y calle 9 en este municipio. Hasta el momento se desconocen los generales de la víctima, pero extraoficialmente se menciona que se trata de un conocido taxista de la zona. Mientras tanto, en Jalapa, un taxista ebrio atropella a dos menores. La tarde del día de hoy se registró un fuerte accidente en el fraccionamiento Lomas de Santa Fe, en la ciudad capital, en donde un taxi arrolló a dos menores quienes fueron trasladados al hospital para su atención médica. El sujeto se pretendió dar a la fuga, pero minutos más tarde fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. El conductor se encontraba en visible estado de ebriedad y fue trasladado al cuartel de San José para determinar su situación jurídica. Vuelca una patrulla de la Policía Municipal en Ixtaxoquitláhuac. La tarde de hoy, una volcadura de una patrulla de la Policía Municipal se registró en las cumbres de Tuxpanquillo, en este municipio. Mientras realizaban su recorrido de rutina para médicos de protección civil, atendieron a los uniformados quienes no necesitaron ser trasladados al hospital. Posponen la audiencia de los involucrados en el homicidio de la periodista María Elena Ferral. Bajo un fuerte operativo policial por parte de Seguridad Pública y la Dirección General de Prevención y de Readaptación Social, fueron trasladados e ingresados a la Sala de Juicios Orales de la Ciudad Judicial los implicados en el homicidio de la periodista María Elena Ferral y que se encuentran en distintos centros penitenciarios de la entidad veracruzana. De forma inesperada y tras varias horas, la audiencia intermedia se volvió a posponer para los seis detenidos que están implicados en el asesinato de María Elena Ferral, quien fue asesinada el pasado 30 de marzo de 2020 a unas cuadras en el centro de la ciudad, debido a que hubo cambios por la parte defensora y que por razones no reveladas, tres de los imputados no fueron trasladados hasta esta cabecera municipal, siendo este procedimiento judicial pospuesto para el próximo 18 de febrero. Otro ejecutado en Martínez de la Torre y dejan a otro herido. Este miércoles aproximadamente a las 5 de la tarde afuera de un taller mecánico de motocicletas, ubicado en calle Belisario Domínguez de Villa Independencia. Dos jóvenes fueron baleados por motocicletas que huyeron, como siempre, con rumbo desconocido. En el lugar uno quedó sin vida y otro más con heridas graves. Uno de los individuos identificados como Ernesto Rojas García, vecino de Pedernales en Atzalan, quien falleció en el lugar, mientras que el otro fue identificado como Ezequiel, de 19 años de edad, que resultó gravemente herido, presentando un impacto de arma de fuego en el tórax con orificio de entrada y salida, por lo que tuvo que ser auxiliado por paramédicos de Cruz Ámbar de la delegación de Martínez de la Torre. Hasta aquí el podcast de Notimex PR y las policíacas de la Mesa Roja. Notimex PR y las policíacas de la Mesa Roja. el podcast de Notimex PR y las policíacas de la Mesa Roja. Gracias.